¡Vamos, vamos! Ya, pase la línea del balón ya, deje que juega, pase la línea del balón, llámenlo a él, llámenlo a él porque se nos envale ahí con dos, ¿yo? Ya, pase la línea del balón, llámenlo a él. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Presión! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Viste lo que acaban de hacer! ¡Un pase profundo! ¡Llego a uno! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ese es suyo papá! ¡Nas y pillas! ¡Levanta mi corazón! ¡Llevole! ¡Mamá! ¡No! ¡Qué calidad! ¡Ey! ¡Claro! ¡Toque y pase! ¡Mamá! ¡Bien, papá! ¡Piu! ¡Sí! ¡Si no está! ¡Hey! ¡Jason! ¡Si él no está para el juego, todavía no está! ¡Busque otra opción! ¡Vuelva Jason Carmona que nos coge la espalda aquí! ¡Presión! ¡Ale! ¡No hay cambio! ¡Pablito! ¡Un aplauso para Pablo! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vuelve! ¡Vuelve, hijo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, hijo! ¡Vuelve, hijo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, hijo! ¡Vá hacia intensos! ¡Vuelve, hijo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, hijo! ¡Vuelve, hijo! Seguimos la poni. Pero ese equipo, hermano, está tan desmembrado. Se nos están llevando con los faltos. Sí, se fue. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Elgar, usted está ayudito, papá. Hay que abrir cuerpo, cuerpo. Pujón. Presione de la tela allá. Presione de la tela. Hey, hay 20 metros entre stopper y 6. Eso no puede existir, así que agrande. Hey, achique otro poquito. Juan José, haga usted esa escala. No, usted no, usted no. ¿Cómo va a dar a ese muchacho solo? Tiene que marcarlo. Tiene que marcarlo. Una vez, pues, buena. Chiqui. Un. Una vez. Hey. Agüita, agüita. A la vuelta. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, bien, bien. Dale, que te ganes la velocidad del balón. Respide, Pablito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La velocidad proyectada para aquí atrás. No va a alcanzar nunca. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Chalo Montoya, grado. Chalo Montoya, grado, grado. ¿De qué es? Ah, no, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si no, ya, ya se pesa más de todos. Sí. No, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Dale, Leta? ¡Qué popupo, dale, presionalo! ¡Ey! 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 Es el perro que lo sacan dentro del escudo, sacan dentro del color. O sea, en vez de... en vez de... en vez de... en... en la... Perdón, alto. A su... Yo sí. Yo... por el plano. ¡Ah! No, no, ahí yo... yo vivo en una cita. No, no, yo vivo en una cita. Y no sé qué pasa. Vale... Gracias. También con Juan Salvador, Ángel. También con Juanza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sale! 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 Es que Juan Manuel pegale al arco, hombre, ¿qué vas a inventar así, hombre? ¡Sale! 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 ¿Eso es? ¡Sale! ¡Sale! Yo llevo al oro, yo lo tiro dividido con todo el equipo jugado. ¡Raya, ¿por qué estaba toda la defensa jugada? ¡Sale! 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 ¿Entonces qué? ¿También quiere marca? ¡El relajo, pues! Es que yo tengo algo de pelucague a alguien. El álbum, el álbum es del álbum. ¿Qué pido haces en el 100? 50 por 90. Pero si hace mejor mucho, ¿no? Eso es una cancha de polibucos. Por tenías de grandes. Entonces eso es donde nos cuadra las cosas. No, es que de 18 hay 10 metros. Por ahí, yo le entramos a ahí. Faltas edades, pero... ¿Qué? ¿Uno es que te la es un dime? Para la infección. Tranquilo, tranquilo. Dale la infección. Tranquilo, dale la infección. Cuidado, puse el costo. Pablo, volvés atrás. No tengo más de mareas, porque se nos van a ir adelante. ¡Ey! No tiene por qué cambiar la historia, porque cambiemos un lateral. ¡Sí! 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 ¡Se las come las 10! ¡Várala! ¡Vale, sale! ¡Sálvete! ¡Andale, Seite! ¡Lexal! ¿Se siente la gente еще para Apr Energy? ¡Tres! ¡Predemos agua,iritual! ¡Ey! ¡Dres! ¡Ostras más fachada! ¡Ey! ¡Ven con él! ¡Ey! ¡No, no! ¡Ya viste la pobreza! Pablo ¡Enla! Fue una futbolista, celebrarismo. Fue una futbolista, celebrarismo. Un 10, un 10, un 10, con todas, yo no quiero un 10 parado, vaya muy bien, va a estar. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Bien, chiquito. Bien, chiquito. Bien, chiquito. Manuel, te llamo. Te invito muy bien. Aquí está. Parangón. Gracias. Gracias.